Te doy la bienvenida a Sagitario, tu lectura de runas para este mes de julio. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes, qué mensajes tenés que escuchar. Por una parte vamos a ver el área económica concreta, después vamos a ver el área del amor emocional y espiritual. Vamos primero con el área económica, a ver qué mensajes tienen las runas para este mes. A ver, un poco cómo viene el entorno. Bueno, a ver, por una parte aparece una runa como Jágaras. A ver, Jágaras es una runa que representa el granizo, entonces estamos hablando de que en este mes puede que se presenten gastos que por ahí son un poco inesperados, es decir, que aparezcan cosas que uno por ahí no estaba esperando económicamente que le sucedieran y que se pueden llevar un poco de tu abundancia. Por ende, esta runa lo que aparece para marcar es un tiempo donde hay que moverse con sobriedad, con los gastos. De hecho, esto se ve reflejado porque aparece la runa Isa para marcar de que en este tiempo, si por ahí estabas esperando algún pago, alguna liquidación en particular, Isa dice de que se va a demorar un poco, es decir, se extienden los tiempos de la abundancia. Lo cual, primero que nos habla de que la abundancia va a llegar. El punto es que quizás no en el tiempo que nosotros estamos esperando. Si nosotros estábamos esperando un pago para los primeros días del mes, Isa nos marca de que probablemente sea más a mediado de mes o llegando a fin de mes. Entonces, es importante de que tengamos esto en cuenta, de que todos los pagos se van a ir demorando unos días más. Que sigue entrando esa abundancia, pero eso es puntualmente con hágalas lo que nos pueden llevar a entrar en crisis. Por eso, cuidado con ese aspecto. De todas formas, no es un mal momento, porque la runa que aparece por otro lado es Kenas. Kenas, en cuanto a lo que es el entorno, habla de que vamos a encontrar en el entorno grandes aliados, los vínculos, tanto familiares como los vínculos, digamos, de amistades, en este tiempo van a ser fundamentales, van a ser grandes aliados, van a traer soluciones. Por lo cual, es importante de que en este mes, en el área económica, uno no esté cerrado, sino que dialogue, que hable, es decir, que cuente con los vínculos. A veces nos pasa de que decimos, bueno, por ahí, esta persona, por ahí no sabe de economía, o no creo que, digamos, determinada amistad me pueda aportar algo a esta situación. Y sin embargo, es bueno de que uno exprese el momento en el que está, lo que está sucediendo, lo que está pasando, porque Kenas dice de que, bueno, las ideas brillantes pueden venir desde el área menos esperada. Entonces, habla de estar receptivos, abiertos, con creatividad, porque el entorno va a tener esa misma energía. Como decimos, es un mes donde se van a ver muchas demoras en el área económica. Ahora bien, vamos a ver cómo viene el área emocional. A ver, a ver qué viene en el sentir, ¿no? Y vamos a ver también el área espiritual. Bueno, puntualmente si estás dentro de una relación, vamos a hacer esta distinción, si estás solo en una relación, acá aparece la runa Fejo. Si estás dentro de una pareja Fejo, puntualmente es una runa excelente, porque es una runa de abundancia emocional. Es un tiempo donde, digamos, la pareja toma un rol importante dentro de tu vida y que va a haber mayor valorización de la relación. Es decir, el otro va a reconocer todo lo que uno hace, todo lo que uno, digamos, dedica a la otra persona. Va a haber una valorización muy importante y viceversa. Por lo cual, esta runa habla de un tiempo muy positivo, un tiempo de reencuentro dentro de la pareja, donde quizás se dé, digamos, esta situación, como quien diría, de nueva luna de miel, pero fundamentalmente Fejo está hablando de que hay una madurez por parte de la relación, ¿no? Hay un mayor crecimiento dentro de esa relación que hace que puedan cimentarla mejor, que puedan darle nuevas formas, proyectos en común. Es decir, esta runa habla de que la pareja adquiere mayor fortaleza, mayor solidez. Esto a veces puede darse, sea desde el plano concreto como desde el plano del pensamiento, ¿no? A veces, bueno, justamente es un cambio de visión por parte de la relación o por una decisión de decir, vamos a ir por tal camino para concretar nuestros sueños, para concretar aquello que querían, digamos, materializar juntos. Pero es una runa que habla de materializar, por lo cual es una runa muy positiva y habla de que la pareja está bien, está sólida y hay sinceridad en la relación. Ahora bien, si no estás dentro de una relación de pareja, es un tiempo excelente porque acá aparece Pertro y Pertro es una runa de apertura, de descubrimiento y ese descubrimiento que se da un poco instintivamente. Entonces estamos hablando de un tiempo muy positivo donde pueden aparecer, digamos, nuevas oportunidades, disfrutar del amor. Puntualmente habla de que puede venir una nueva relación donde se dé una conexión emocional más profunda, positiva, por lo cual habla esta runa de estar receptivos. Y receptivo a lo distinto, a lo diferente, a una persona de que quizás no piensa igual que yo, pero que sí tiene quizás los mismos valores, que tiene, digamos, la misma profundidad a la hora de sentir y que verdaderamente reconoce que del otro lado hay un corazón. Estos son puntos, digamos, fundamentales que hay que tener en cuenta, va a decir Pertro, para reconocer a la otra persona de entre todos, de entre todo lo que se presente en ese tiempo. Pertro puntualmente, como decimos, es una runa favorable de apertura, de apertura de caminos en el área emocional, ¿no? Por lo cual te invita a permitirte, a abrirte, ¿no? Por otra parte, en el momento espiritual en el que te encontrás, aparece una runa muy, muy positiva que es Tibas. Tibas es la runa del guerrero y puntualmente aparece para marcar los momentos donde uno entra en ese estado del guerrero, la guerrera espiritual, donde uno va a estar, digamos, sopesando qué energía pongo en el día a día y qué tanto me alimente y cómo eso se alinea con mi proyecto de vida. Es un tiempo espiritual donde uno empieza a reconocer las habilidades, los talentos, las capacidades que tiene y empieza, como decimos, a sopesar. La estoy enfocando y estoy alimentando todas las áreas por igual. Es decir, ¿qué pasa con mi área espiritual? ¿Qué pasa con mi área emocional? ¿Qué pasa con mi área material? ¿No? Es decir, estoy alimentándome en cuerpo, mente y espíritu por igual. A veces, sin querer, las situaciones del día a día nos hacen creer de que es necesario correr atrás de por ahí un problema cuando en realidad quizás va a decir activas de que lo necesario es justamente correr en el sentido opuesto. En vez de correr, caminar, meditar, para tener mejor enfoque y verdaderamente poder solucionar. Porque quien está cabalgado por los problemas, problemas encuentra. Entonces, esta runa habla de alineamiento, equilibrarnos y enfocarnos. Justamente tenemos que equilibrarnos, tenemos que aquietarnos para poder reenfocarnos. Pero es un tiempo de reenfoque, tanto espiritual y como es adentro, es afuera. Entonces, también se va a llevar este proceso interno al día a día para redefinir y reestructurar. Es un tiempo de, como decimos, balance y reestructuración para adquirir enfoque y dirección. Me parecen unos mensajes muy positivos para este mes que espero que te hayan aportado. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la caparita para no aportarte ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en un próximo entrega, en un próximo video. Hasta pronto, que tengas un excelente mes de julio. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Pero antes de irnos, quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte, si así lo deseas. Hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros. Así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto, también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashword. Y, por supuesto, agradecerte por acompañar siempre al canal. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita. Y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.